¡Comenzó la fiesta! Te enciende, te prende, te quema, te quema, te quema Mafiosino y Nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, y esto no va a parar A la temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que todo está dulce y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Dama y caballero, gente de zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco, tú me pones mal Mujer, me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco, que todo no va a parar Que suba la temperatura Que suba la temperatura Que suba la temperatura La temperatura que suba La temperatura que suba Me calientas el fuego Mi gente Los Cadillac Mujer tu Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Olvídate que ahora es Y esto es hasta que salga el sol Y esta noche vamos a beber Y eh, y eh, y eh Olvídate que ahora es Y esto es hasta que salga el sol Y es que vamos a amanecer Hoy nos vamos a la playa Y olvídate del reloj No preguntes tú la hora Que el tiempo lo llevo yo No te importa lo que digan Ni tampoco el que dirán Que la rumba está empezando Y te voy a poner a gozar El recinto Están bailando San Tropez Están bailando La Romana Están bailando Y esta noche estamos vacilando Margarito Están bailando En Miami Están bailando En Ibiza Están bailando Y en la calle Todo el mundo gozando Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Olvídase que ahora es Y esto es hasta que salga el sol Y esta noche vamos a ver Baby girl Y eh, y eh, y eh Olvídase que ahora es Y esto es hasta que salga el sol Y es que vamos a amanecer Esto tiene mucho tiempo Esto tiene mucho tiempo La gente en la calle bailando pegado El movimiento en este momento Es el dueño del que te sentao Interese al que te mareao Que lo bailen de China al callao Derrumbando discoteca La gente culeca Todo el mundo bailando Entre samos En Reciso Están bailando San Tropeo Están bailando Las romanas Están bailando Y esta noche Estamos vacilando Margarito Están bailando En Miami Están bailando En Ibiza Están bailando Y en la calle Todo el mundo gozando Y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y eh, y eh, y eh Hoy vamos a amanecer Y aquí vamos, Max. ¿Qué hacen? Miss. 305. Y es que esta noche no vamos a amanecer. Winning. ¿Cómo no? Ha, 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 ha. Que vamos, amanece, mi girl. Let's get to the party. Let's get to the party. Let's get to the party. Let's get to the party.